¡Mira, vene! ¡Ay, qué chiquísimo! ¡Eh! ¡Espera que estoy grabando! ¡Medro! ¿Cómo estás? ¡Malegro de vente! ¿Igualmente? Estoy grabando esto. ¿Cuándo has venido? ¿Eh? ¿Y cuándo has venido? También de puesta tarde. Ah, muy bien. Ahora nos vemos. ¡Vale! ¡Mira, Lidia! ¡Mira el caballo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Cómplame uno! ¡Cómplame tú uno! ¡Eso se te come mejor, papá! ¡El papá te come mejor aquí! ¡Papalobo! ¡Hombre! ¡No te la ha vuelto de paz, hombre! ¡Sí! ¡No te la ha vuelto de paz, papá! ¡No te la ha vuelto de paz, papá! ¡Sí! ¡Lidia, Lidia, Lidia! ¡Lidia, Lidia, Lidia! ¡Qué tío, traería! ¡Nena! ¡Ay, no, sí! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Papalobo! ¡Agáchate que la carne burra no se transparenta! ¡Que estamos grabando! ¡Cállate, Pedro! ¡Hombre! ¡Ahora cuándo entres me aparte, ¿vale? ¡No, si me quitas el camino! ¡Tú! ¡Ahí donde estás ahora! ¡Ahora estás bien! ¡Sí, bien! Si no me tapes el camino, que es donde vienen y ya está ¿Ahora cuándo entres? ¿O está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¡No, después! ¡Que allá viene un caballo! ¡Luego dura el vídeo por media hora! ¡No! Es que lo veo cuando los pongo ahí en YouTube ¡Veas, así! Veo algunos de los Facebook ¿Veas qué pasa el Facebook? Bueno, Facebook yo no pongo ahora mucho ¡Ya, ya, ya! ¡Ya viene gente! ¡Ya viene quedando el paso! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a mirar para allá! ¡Voy de mí a cuartos, se dice! ¡Voy a mirar para acá! ¡Voy a mirar para allá! ¡Voy a mirar para allá! Miren ya están los caballos Palobos, agáchate Palobos, agáchate Palobos, agáchate Palobos, agáchate Palobos, agáchate Palobos, agáchate